Oye mi amor, eres la dueña de mi inspiración Oye mi amor, toda la vida te voy a querer Eres mi ilusión, desde ni yo llegaste mi amor Tú eres la mujer que llenas todo mi ser Vives en mi corazón y nunca te voy a olvidar Tú eres la bendición que mi madre me solía dar Tú eres esa luz que me ilumina en la oscuridad Tú eres ese sol que me calienta en la frialdad Eres tú mi amor, eres tú mi amor Eres tú mi amor, la dueña de mi corazón Eres tú mi amor, eres, eres, eres tú mi amor Eres tú mi amor, la dueña de mi corazón Gracias a Dios porque un día llegaste a mí Él te mandó para que tú me hicieras feliz Él te mandó para que tú me hicieras feliz Ella es el agua fresca que al tomar me quita la sed Como esa fiesta de mi pueblo, ese que me vio nacer Como esa brisa este diciembre que al soplar me quita el calor Así eres tú mi amor Así eres tú mi amor, la dueña de mi corazón Así eres tú, mi amor, así eres tú, mi amor Así eres tú, mi amor, la dueña de mi corazón ¡Vaya! Eres, 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 eres Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de Cinema Music Ustedes saben aquí la pantalla de la música independiente En Bogotá, en Colombia, los artistas que le meten el corazón a esta vaina ¿Y dónde los encuentras? Aquí en Cinema Más Recuerda seguirnos en las redes sociales, en la jugada Para que estemos bien conectaditos Hoy estamos con los panas de tribu Barú Con el Camerún de Barú y el Tigre de Tupaco ¿Cómo están mis panas? Bacano, bacano, chévere, excelente, excelente hermanito Esa es la actitud Bueno, 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 y entonces, ven acá, entonces tú, Tigre Y por eso te zampas la camiseta de Tigre Claro, ese es performance Oye, ¿por qué Camerún, pana? Camerún es porque... no, me quise poner así Camerún ¿Camerún? Me gusta ese nombre, me gusta Ah, bueno, Camerún de Barú Bueno, ¿y cuántos panas faltan aquí? Ustedes son como la comitiva que... los designados Sí, faltan cuatro Cuatro del combo completo, original O sea, ¿y tú eres el cantante principal? Sí, claro, sí ¿Tú eres el guitarrista principal? Sí ¿Y quiénes faltan entonces? Falta el bajista, falta el conguero, falta el baterista Y a veces también camellamos con un pianista y otro guitarrista Ah, bueno, pero ustedes tienen una vaina súper bien montada Hoy estamos íntimos Hoy estamos versión acústica Estamos versión así romanticona para enamorarlos Ey, bueno, ¿y cómo se llama la canción que acaban de tocar? Bueno, la canción que acabamos de tocar se llama Eres Es una composición del maestro Charles Camerún Directamente desde Boca Chica La isla más linda del departamento de Bolívar Dilo tú, Camerún Exacto, exacto, exacto Tierra Bomba Más exactamente de Boca Chica Ah, bueno ¿Toca ir? Nunca he ido Sí, no, pero toca Es una belleza Uy, es un paraíso ¿Pero ustedes están radicados acá en Bogotá o van y vienen? Sí, no, yo estoy radicado acá en Bogotá Todo, todo, todo Desde hace rato casi todos ya estamos acá Nosotros somos costeños, pero vivimos aquí hace muchos años ¿Costeño Rolo? Costeño Rolo, sí Costeños de los que vienen abriéndose paso aquí en Bogotá A punta de machete Reventando toda esta ciudad A ver qué es lo que sucede con la música Sí, Bogotá Es una ciudad muy dura y muy fuerte Pero aquí estamos Para ir todavía en la raya, tío ¿Cuántos años lleva ya Tribo Barú? Desde 2009 aproximadamente Comenzamos como con la iniciativa Comenzamos a reunirnos Ya en el 2011 comenzamos a sacar música Pero ustedes los dos son originales Son el line up No, yo Yo soy el, por decirlo, el más antiguo Sí, claro No es desconocido que a raíz de la pandemia Se generaron cambios No solamente en los músicos No solamente en la vida de cualquier persona Sí, claro Entonces a raíz de eso Se generó como una separación De algunos músicos que venían conmigo Desde el principio Y llegaron otros nuevos Pero fue por la situación Que se presentó por la pandemia Porque tú sabes que se presentó Una situación difícil Económicamente Y todas esas cosas con los músicos Y actualmente Pertenecemos a la banda Chindo Que es el hermano de los gemelos Son gemelos Vaya Y mi persona Que somos los que Como los que más antiguos Que estamos en la banda Bueno ¿Y cuántos álbumes han grabado? Oye, que ustedes llevan rato ya Dándole 2009 A 2023 Nosotros Nosotros llevamos dos álbumes El primer álbum Fue lanzado el 15 de noviembre del 2015 Se llama Pan Mal Siente Bailador Y el segundo álbum Fue lanzado por ahí en marzo En pandemia Imagínate Lo lanzamos en pandemia Y por motivos de la pandemia Tuvo que ser digital Estamos en grabando Ya tenemos muchas canciones Para el tercer álbum Y hemos lanzado Ya varios sencillos Del tercer álbum La música Nosotros la pueden encontrar En todas las plataformas digitales Bueno ¿Ustedes son Champeteros nítidos O han metido Algunas otras cositas por ahí? ¿Alguna vaina diferente? ¿Algo más romántico? ¿Más rockero? ¿O siempre Champetica? ¿Siempre El afrobeat? ¿La vaina? Sí Nosotros manejamos bastante El root Lo que es el sonido en vivo De la música De la banda El performance en vivo Espectacular Es que así es que tiene que ser Y la línea siempre Ha ido por ahí Nosotros Tenemos mucha influencia Del suku del Congo Y hemos también trabajado Con músicos del Congo Que nos han enriquecido Con todo el conocimiento Que nos han dejado Cuando hemos tocado con ellos En los Estados Unidos Y aquí en Colombia también Eso te iba a preguntar ¿Dónde te encuentras Con gente del Congo? Bueno El primer encuentro Con un músico del Congo Fue con Diblo Dybala De pronto lo conoce De pronto no es nombre Pero sí yo sé Que la música la conoce Porque yo sé Que la he escuchado Tú tienes También Y tiene el viaje Tiene el viaje Tiene el viaje Fue Diblo Dybala En el 2013 Y luego Viajamos a los Estados Unidos Nos encontramos Con una leyenda también De la guitarra Que se llama Wikilo En seca Vigüela Se llama Guitarrista De la legendaria banda De Afriza Internacional De el famoso Tabule Ya desaparecido Que murió Y después Este año Ingresamos a un proyecto Que se llama Champesucos Colectivo Donde hace parte Tribu Barú Y otros músicos De Colombia Y también músicos Del Congo Y de otras partes De África De Angola Y también Hay unos músicos De Canadá Y ahí Estuvimos este año Tocando con ellos Aquí En varios sitios Y el proyecto Está bien bonito También Cuando tengamos música La pueden encontrar También en la red En la plataforma A mí me gusta A mí me gusta Todo este movimiento De la música Que muchos llamamos Independiente Porque es hecha Con las uñas Y con mucho trabajo Porque Lo que tú decías El performance La puesta en escena La vaina en vivo Como decimos nosotros Que traquee esa vaina Y que suene bien bacano Porque hay muchas bandas Muchos grupos Muchas personas Pertenecientes al Al mainstream No quiero demeritar a nadie Solo que son cosas Como que uno ve Que de pronto en vivo No suena tan chévere En cambio acá Se ve como la garra Que se ensaya Que es callo Que ya hay callo Que ya hay tarima Exacto Lo que tú dijiste Fue muy importante Es inevitable Que la música Como en todas las cosas De la vida No tenga una evolución Y es inevitable Que la música También evolucione En ese sentido Al pasar lo digital Sobre todo Es correcto Es correcto No quiere decir Que ellos estén haciendo Una malo Sino que es un concepto Que es en vivo Y ellos manejan un concepto Que es un poquito No tan en vivo Sino con temas digitales Si me entiendes Entonces Nosotros hemos decidido Como seguir con esa línea Pero También estamos abiertos A cualquier otra cosa Que se pueda presentar Claro Es que eso pasa Es que igual Nunca en la vida Va a ser lo mismo El cuerpo Y el background Que da una banda A hacerlo simplemente digital Tan es así Que todos los músicos digitales Que hay ahora Pues Que tienen muchos sonidos digitales Como por ejemplo El urbano Tú vas a un concepto urbano Y tienes montado todo Batería, bajo Guitarra eléctrica De toda vaina ¿Por qué? Porque Eso es lo que hace Y se dieron cuenta Que eso es necesario Exactamente Que eso es lo que le mete Le da yuca a la presentación El meque El meque Esa es la palabra correctísima El meque Así es Hey Camerún ¿Y tú cómo llegaste? ¿Cómo te conociste con ese man? ¿Cómo llegaste al grupo? Yo vine Por medio de mi hermano Mi hermano Él inició este proyecto Me llamó Cuando empezó Tribu Pues yo Ingresé como cantante Pero no No se pudieron dar las cosas Y bueno Me retiré un poco de la música Me alejé Y pues Como comentaba Boris Ya hubieron músicos Entró la pandemia Hubieron músicos Que empezaron a salir Como que a buscar otras cosas Y pues Quedaron sin cantante Y mi hermano me hizo la propuesta Mira ¿Quiere volver a Tribu? ¿Quiere ensayar con nosotros? Pues listo Yo se la acepté Y bueno Y aquí vamos Ya casi Para dos años Estaba trabajando Fue formalmente Con la Tribu Y ahí vamos Oye ¿Y la canción anterior La escribiste tú Según lo que dices Sí, sí, claro Boris La escribí Y también La grabamos Con todo en performance Exacto Con todo Muy bonita Es un Es un formato diferente A lo que se venía haciendo antes Es un estilo compas Algo más Más suave Más romántico Como para enamorar Para bailar Eso escuché Que está sabrosona Así como No tan fiestera No tan fiestera Para ahí Echarle la pala a la hembra Tal y pascuales Es el día Regálame en esta cámara de acá Cuáles son las redes sociales Dónde encuentran el álbum Dónde encuentran lo último Toda la información Que necesites Soltar de la banda Aquí con esta cámara Bueno Toda la música Y toda la información De Tribu Barú La pueden encontrar En todas las redes sociales Como Tribu Barú En Instagram Redes sociales En todas las plataformas musicales Como Spotify Deezer Etcétera Etcétera Como Tribu Barú Barú se escribe B-A-H-A-R-U En las redes sociales Nos pueden encontrar En Instagram Como Arroba Tribu Barú Banda En Instagram Como Arroba Tribu Barú Y Y sí En las plataformas Como Tribu Barú La que más movemos Es Instagram Bastante ¿Y por qué Barú Con H intermedia Y no con Mal? Simplemente Fue como un toque propio Que le quisimos dar La H y la U Intermedia Pero generalmente En fin En última instancia Se pronuncia igual Y tiene el mismo significado Sí Que es la isla de Barú Allá en Claro O sea fue como ahí Un toque de fina coquetería ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Exacto Para el Sampaimo de la H Como para un toque propio Está chévere Está atractivo Vamos a ir a un pequeño corte De comerciales Y ya regresamos Vamos a regresar Con otro poquito de música Voy a ver si me meto Ustedes saben que yo siempre Me meto de sapo En esta vaina Entonces ya regresamos No se muevan No se muevan Gracias por ver el video.